En esta oportunidad, el barrio de Pueblo Nuevo, que a través de su centro vecinal, bueno, por iniciativa también de ellos mismos, y que querían tener un elemento más, digamos, para la seguridad del barrio, se han sumado a estas alarmas comunitarias, que lo vienen gestionando de bastante tiempo, y que bueno, que el municipio también ha colaborado en esto, y los vecinos han hecho también su aporte. Y, digamos, el circuito o el barrio que comprende, digamos, estas alarmas comunitarias, son lo que es José Manuel Estrada, Julio Roca, Castelo Peña y la calle San Juan. Esto, un total de 66 vecinos han accedido, digamos, al control remoto. En ese, digamos, lugar, se han dispuesto, digamos, de torres con las alarmas comunitarias, propiamente dichas, y que también nos hemos juntado con este sector del barrio, con policía también de la provincia, para trabajar en conjunto en esto, explicarle cuál es el funcionamiento, también conjuntamente con la empresa que ha ganado este concurso, y que ha sido también un trabajo con el barrio, para explicarle primero cuál es el funcionamiento, que es un sistema también alternativo a lo que mayormente tenemos, que también le llaman a la policía en caso de alguna emergencia, y también hemos instruido también a que tengamos el grupo de WhatsApp del barrio de seguridad, que también sirve para que los vecinos, la alarma, el teléfono, el grupo de WhatsApp, también lo sintamos con policía, con Guardia de Buena Municipal, también un conjunto de elementos que sea para trabajar en la seguridad del barrio. Así que, nos sumamos a esto, seguimos también apoyando a los barrios que tienen este tipo de iniciativa, a lo que ya hemos estado con los otros barrios, este es el quinto barrio, ya que la Municipalidad colabora con este sistema de alarma, y, bueno, instamos a los demás barrios también a sumarlos. Es una inversión de la Municipalidad y de los vecinos. Totalmente, o sea, los vecinos han aportado y la Municipalidad ha ayudado también en esto, como lo hacemos también en otros barrios, ¿no? Así que el municipio también ha aportado en esto también. ¿Hay otros sectores de Jesús María que estén esperando o estén gestionando las alarmas comunitarias? Bueno, estamos pronto, digamos, el barrio también lo ha pedido, creo que ya también está en vías de incorporarlo, el barrio Norte. El barrio Norte también ya está todo listo, tengo que aclarar que en esto también la Municipalidad ha intervenido ante la Cooperativa de Servicios Públicos, también la Cooperativa necesita también de saber en qué poste, porque esto se coloca en los postes de la energía eléctrica, hay que hacer un trámite también de rigor con ello, autorizaciones, ver el poste que es y autorizarlos ellos también, el tema de la electricidad, la conexión, bueno, todo eso el municipio se ha encargado de hacer toda esa gestión entre municipios y la colocación de estos dispositivos lo hace la Municipalidad de Jesús María a través de la selección de alumbrado público.